Debido a los constantes casos de alumnos encontrados en mototaxis ingiriendo licor, el director de la institución educativa Los Libertadores de San Martín de Retes pidió apoyo policial. Reiterar nuevamente a las autoridades, tanto al Consejo Provincial, que tiene que ver con serenazgo, y así también a la Policía Nacional para que puedan cautelar la vigilancia, la seguridad al área exterior de la institución educativa Los Libertadores de San Martín de Retes. Toda vez que vemos personas que están fomentando desorden con respecto a los mototaxistas, jóvenes, adolescentes que están libando tragos, y creo que eso no es pertinente para la buena marcha de la institución educativa, toda vez que debe seguridad para los estudiantes, y eso es lo que estamos solicitando nosotros. Como director creo que ya hemos coordinado, hemos enviado un oficio al Coronel de la Policía Nacional, igualmente también al Consejo Provincial, esperamos pues de que nuestra solicitud sea aceptada y que las autoridades vean y cautelen la seguridad de los escolares en nuestra institución. Bueno, no es que hemos visto una sola vez, sino que en varias oportunidades nosotros venimos observando, y eso creo que no es lo mejor, digamos, toda vez de que es una institución educativa, creo que es un mal ejemplo para los niños, para los adolescentes, que son nuestros alumnos. Nosotros estamos pidiendo a las autoridades que, por favor, en el horario, por ejemplo, del mediodía, en esos momentos los alumnos de secundaria están ingresando a la institución educativa, hay cierta incomodidad respecto, digamos, a la tranquilidad de los alumnos de ingreso. Y del mismo modo también a la hora de salida, ¿no? A partir de las 5 de la tarde y hasta las 6 y media, creo que nosotros en ese horario necesitamos pues la vigilancia, ¿no? Y en todo momento debe haber eso. Creo que de esa manera vamos a mejorar, digamos, el servicio educativo y va a haber seguridad. Claro, no hay que esperar todavía de que pueda ocurrir, digamos, en el futuro algo, ¿no? Claro, eso es lo que nosotros queremos, prever antes que suceda cualquier percance, y creo que eso es pertinente para toda la comunidad de RETES, eso es lo que estamos esperando.